Amigos de TechGuru, virtualízate, estoy aquí en Doctor Tech en MyAweb Mall, esta gente está brutal, aquí hay un montón de cosas increíbles de tecnología, así que vamos a conocer un poco la nueva tienda, por ahí están nuestros panas de Doctor Tech, está Yumi, está Fernando, así que vamos a ver de qué se trata, de hecho déjame poner esto aquí ahora en modo en Turbo Mode, así que me voy, la gente está llegando aquí a Doctor Tech, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Fernando, vamos a conocer la tienda, vamos a darle un look. Lo primero que tenemos aquí, nosotros trabajamos la línea Segway completamente, desde las más pequeñas hasta las más versátiles, las más que corren, ahora mismo de nuevos modelos, me llegó el GT2 y GT1 que es lo nuevo de Segway, este scooter de verdad que está brutal. Sí, ya está a otro nivel, tiene suspensión ajustable en ambas gomas, tiene un motor de 3000 watts en cada goma, tiene inclusive hasta traction control, como los carros y motoras de hoy en día, tiene su display en OLED, tiene su luz de freno, luz de frente, señales, a prenderlo tranquilo. Tiene un cover para la lluvia, si lo quita, ahí tiene su display OLED, si lo ven es completamente transparente, pero inclusive con sol se ve. Ahora mismo estamos 100%, te da 55 millas de range a 43 millas por hora. Tiene modos de, inclusive tú puedes cambiar que una goma sea la que corre, la de atrás, o puedes poner los two wheel drive para que corren los dos motores a la vez. Este es el sueño, la mamá de los pollitos. Tenemos desde el GT1 que es racing, tenemos los modelos más comerciales como tal, la G30 Max, tenemos la motora eléctrica, esto es un palo para los que les gusta el mountain bike, corre 50 millas por hora y tiene un range de 72 millas de distancia. Tiene suspensión, tiene su LED, tiene su pantalla para la información de la batería. Suspensión individual, tenemos los moppets que están, de los que han visto, están de las muchas que se alquilan por ahí en los negocios y tenemos hasta un modelo que es Bugatti. ¡Bugatti! Esto viene con señales, 15 millas por hora, 18 de range. Espectacular. Bueno, ustedes saben, aquí tenemos esto, vamos a seguir por aquí. Bueno, ustedes están traiendo siempre muchos artículos también interesantes de tecnología. Sí, siempre nos gusta traer algo diferente al consumidor, claro está. Tenemos cositas extrañas de las que traemos, la máscara completa del Full Face, esta máscara te permite respirar por la nariz en vez de por la boca, una máscara de snorkel completamente, tiene su válvula que se sella, tan pronto te sumerge en el agua y tan pronto sales, el agua nunca te entra a la cara. Fernando, vamos ahora a la parte, quiero ver la parte solar también, que es una parte que yo sé que muchas personas preguntan. Sí, no, esto de los apagones pues ha traído, ahí va, ahí va, mira, ahí va. Ahora sí, tenemos variedad de equipos solares, voy a empezar por enseñarles el Nature Generator Elite. Este equipo posee una capacidad de 3600 watts de inversor. Puedes prender tu televisor, tu nevera, abanico, una máquina de terapia respiratoria, una máquina de apnea al sueño. Vienen en dos configuraciones diferentes, viene el generador, que es esta parte que están viendo acá, y viene el generador con una batería adicional que básicamente lo que hace es duplicar el tiempo de uso. ¿Y tienes la opción de descargarlo con una placa solar? Con una placa solar o con corriente eléctrica en el caso de que tengas corriente eléctrica. Y lo último que nos llegó fueron los powerhouses de Nature, que esto es un palo para las personas que necesitan gran capacidad de carga. Estos powerhouses tienen 7200 watts por kilo en inversor, y 9.6 watts hora en este caso, que es el powerhouse platino, y en el powerhouse Gold tiene 4884 watts hora. Esto, es importante mencionar que trae 220. Puedes conectar tu casa completa con un transfer switch y tener electricidad en toda la casa. También están los abanicos solares que mucha gente... El artículo más vendido realmente. Este abanico se vende, como no tienes idea, es solar, lo puedes cargar con electricidad o con el panel solar. Te dura hasta 16 horas en su capacidad máxima. Trae su luz integrada y tiene puerto USB en la parte trasera para cargar tu tablet o celular, miralo por aquí. Y mucha gente se pregunta si echa aire. Echa, realmente echa aire. No me paro aquí porque el pelo no me... Te despeinas, te despeinas. Pero es uno de los artículos definitivamente más buscados siempre. Tenemos nuestra lámpara solar que está aquí al frente de... Ya que estamos hablando de lo solar. Toda nuestra pared de equipos solares. Esta es la lámpara más vendida ahora mismo. Tiene 150 watts, 15 mil lumens de potencia. 100% solar. Esto es un éxito para que si usted tiene una finca o el patio que no quiere tener ninguna conexión, no tiene que hacer rotas las paredes. Exactamente. Solamente pone el postecito y el sol se encarga de cargarlo. Seguindo con el tema de recorrido de la tienda, hay varias áreas aquí. Ahí tenemos la área de DJI también, los drones. Los drones, nosotros somos dealers autorizados de DJI en Puerto Rico. Tenemos básicamente todos los modelos. Ya lo último que nos llegó fue el Avatar, que es el First Version View, el FPV. El Mini 3 Pro, que es el modelo entry level de ellos ahora. Y gran variedad de ellos, desde el Phantom 4, hasta el FPV Combo, Mavic Pro 3. Tenemos los Ronin, que es para los entusiastas de filmar con las cámaras. Tenemos cositas interesantes como esto. Esto es un Mesh Nebulizer, esto es una máquina de terapia respiratoria, pero es portátil, es de batería y de corriente. En cualquier lado que tú estés y necesites darte una terapia, la puedes utilizar. Esto es un éxito para las personas que sí tienen que hacer terapias y todo lo demás. Y es un éxito cuando, en pérdidas de la luz eléctrica, obviamente, tienen la capacidad de utilizarlo. Ahí tenemos los micrófonos, los karaoke. De Navidad, esto lleva a Navidad. Oye, ya vi la bocina que necesito para la rumba navideña. Tenemos de todo aquí, desde Macbook, iPad. Un piso navideño 2. 3. Nuestra pared de Headphone Gaming. Aquí tenemos gran variedad de audífonos para los gamers. Desde básicos hasta premium. La bocina que quiero ver, mírala. Para el tercer bombazo navideño. Trae micrófono y control remoto. Karaoke, brother. La gente que me conoce sabe que yo le meto el karaoke en mi casa. Esto es interesante. Los televisores portátiles que ya no se venden mucho. Nosotros los trabajamos. Es algo que siempre se vende. Lo hablamos en Noticentro. Me acuerdo con Yumi también. Fue un éxito. Televisores que son de baterías portátiles. Que los puedes tener en camping pero si se va la luz. Claro. Usted ve ahí también a Noticentro. Mira la balanza también. Balanza inteligente. Esa balanza, tú vas a una aplicación y la aplicación te dice todo. Masa del hueso, masa muscular, peso ideal. Lo puedes trackear. Para navidad. Buenos regalitos de navidad aquí también. El área de wifi. Controles de playstation 4. Para los gamers del celular tenemos los controles para el celular. Cámaras solares. Esto que no muchos lugares lo tienen. Tenemos 3D printers. Esto es algo que está dando bien duro ahora en la tecnología. Con eso tú puedes hacer básicamente cualquier figura. Tenemos también. Mira esto por aquí. Proyectores. Los maestros que lo buscan mucho. Estudiantes. Hasta los entusiastas que les gusta ver películas. Este es un proyectorcito. 1080p. Es bien económico realmente. Tiene todas las conexiones. Para HDMI. Audio. Inclusive micro CD. No solamente eso. Los paris de karaoke. Para karaoke. Para ese cabrón le gustan los karaoke. Claro. Un vaso navideño. Pistolas desinfectantes. Esto que también es para los que tienen mascotas. Para los pet lovers. Qué bien. Oye. Cuando uno sale de viaje. Esto es un palo para mí. Porque muchas veces. Yo estoy de viaje. Y quien le da comida al perrito. Esto lo programas por hora. Inclusive lo puedes programar más de una vez al día. Para que no se ponga obeso el perro. Si deja el plato lleno. Tenemos los ring lights. Que mucha gente los busca también. Yo los dejo llenos. Un balde de agua. Un balde de agua. Muchos accesorios para los blogueros también. Oye. Esta parte de acá. Exacto. Va para acá. Interesante. Porque aquí también hay accesorios para iPhone. Para celulares. Cargadores. Cargadores. Conectores. Multiplos con surge protector. Ahora que vienen tantos cantazos de corriente. Básicamente todos los cargadores de todos los teléfonos. Y todas las tablets. Los tenemos aquí. Powerbanks. Magnéticos. No magnéticos. Solares inclusive. Tenemos el área de estabilizadores de imagen. Tiene aquí el Osmo 5. Osmo Pocket. Esta es la Action Cam. Estos tres los tengo un éxito. Recomendado. Son muy buenos realmente. 100%. Te va a la seguridad. La grabación queda definitivamente bien diferente con un estabilizador. Aquí tenemos todo lo de D.I. También este tenemos más audio. Tenemos de todo. Aquí tenemos de luces. Controles de Microsoft. Controles universales. Cargadores universales. Nuestros POTS. Que son los más vendidos también. Tenemos esto que es curioso. Una alarma de gas. Si hay una fuga de gas en tu casa eso lo detecta y te avisa. Una alarma de gas. Para las personas que viajan tenemos los Travel Adapter para Europa. Tau va. Bueno, pues esté Este Oscar. Con nuestro proyecto es especial. Con nuestro negocio es healar y lo carregas. Toda el empleo es SpD. posible que funcione las voces. Mira tu estom Insurance. Con su Observación. Lo haremos. ¿Qué pasa?